El suplente legal de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en San Luis Potosí, Teodoro Morales Organista, informó que contarán con tres helicópteros para los meses de enero y febrero del 2020 para un ataque rápido en tres aspectos de prevención legal, cultural y física. Las físicas vamos a hacer brechas cortafuegos, todo lo que tenga que ver con remover material muerto y disminuir la posibilidad de algún incendio forestal. En la cuestión legal vamos a ver y a difundir lo que son las normas y las leyes, que todos los municipios la tengan, que la apliquen, porque también es su responsabilidad. Y finalmente la cultural, la capacitación, las pláticas, las conferencias, con ustedes, con las escuelas, con los ejidos, las comunidades, con toda la sociedad. Dijo que se tiene que concientizar a la ciudadanía sobre el uso del fuego. El funcionario federal indicó que a principios del año en curso fue difícil en materia del combate de incendios. forestales y el año que entra va a estar más complicado, sobre todo en la parte alta de la sierra, en donde hay material combustible acumulado por más de tres décadas. Puntualizó que el gobierno del estado pondrá a disposición de la CONAFOR las tres aeronaves mencionadas. Va a poner a disposición tres aeronaves y está viendo que rente un equipo más. La CONAFOR tiene también disponible, pero es a nivel nacional los equipos. Indicó que no tuvieron ningún problema con los presidentes municipales para trabajar en el combate a los incendios, ya que hay disposición de los mismos y lo que se requiere es capacitarlos y que estén preparados para la temporada crítica de incendios con brigadas y con herramientas especializadas. Finalmente dijo que tiene tres zonas serranas para atender de manera prioritaria, como es la sierra de San Miguelito, Wiricuta, la sierra de Álvarez y la de Río Verde. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.